¿Dónde? ¿Contigo exactamente? Está aquí encerrado ¡Me están bailando! ¡Me están haciendo el amor! ¿Y dónde, güey? ¡No! ¡Me está haciendo el amor! ¡Allá! ¡Le pegué! ¿Lo tiré? ¡Súper salto listo! ¡Lo tengo! ¡Semen! Dejarle aplastado y se carga ¿Vamos al castillo? ¿Quieren ir al castillo? ¡Vamos al castillo! ¡Al castillo! ¡Al castillo! Oye, la verdad es que sea bien bonito, ¿eh? Parece Power. ¡A la verga! ¡Picky rata a la mierda, loco! ¡Qué rata! ¡Qué fames, güey! Si hubiera estado para la escuela, te lo juro, estaría en Harvard a la verga, güey. Fui golosísimo. Traigo una mamazota, ¿eh? A ver, presta. No hay perra. ¡Hijo de perra, güey! ¡Ey! No, pues no me asustes. Abre los ojos, güey. Modera tu vocabulario. Oye, pero... Tiene que ser un hijo de perra, güey. Exactamente, güey. ¿Has hijo de perra? ¡Ey! ¡Vamos a los vergasos! ¡Vamos, vamos, coño! ¡Vamos, vamos, coño! ¡Cáta ligera, güey! ¿En el agua? No, acá, acá, atrás, güey. Ah, ok. Ya lo vi. ¿Roto? El amarillo. ¡Ay, le pegué, pero me pegaron! ¿Se imaginan? Adora la exploradora encima, güey. Ya voy, ya voy, José, ya voy. No me abandones. Arreglo. Ah. Sí, güey, pues te reviveme, pendejo. Así no pasa nada, güey. Pero te revivo. Sí, o sea... Ay, viene corriendo este pendejo gordo. Ay, soy yo. Ah, caray. A la verga. A la verga. A la verga, no sé. Mierde, güey, para revivirlo. Así, verdad? Así, mierda. ¡Me va a morir, cabrón! ¡A la verga de mierda, güey! ¡No mames! Pinche gente de control, de veras, güey. Ojalá den un derrame a todos así, de repente, güey. Ok, dinero, a ver, café. Nos cuesta 3,700. A ver. Hijo de perra. Nunca me compró a mí. No, compré placa porque tu hermano tenía el money. Yo no. Por él, güey. Por él, güey. Aquí, cate. Mamaste, mija. Mamaste, Starlight. Y es un Starlight, güey. Vergénsela, güey. En el agua, roto. No puedo disparar, Zundó. ¡Ah, ah, ah! Dispara y yo no! ¡Qué nada, su madre! ¿Dónde está la Starlight? ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡No! ¡Cafay! ¡Cafay! ¿Dónde está? Zundó, Zundó. Contigo exactamente. Aquí encerrado. Me están bailando. Me están haciendo el amor. ¡Cafay! ¡No! ¿De dónde, güey? ¡No! ¡Me está haciendo el amor! ¡Cafay! ¡Me está impaquetudo ese bato, güey! ¡Ah! ¡Me piqué loco! ¡Hombre, loco! ¡Deja que reviva, mon! Por esos pendejos. ¡Pinche Starlight, güey! Me cae bien mal, hija de... ¡Oh, güey! Ya, ya me cae mal. ¡Támenle a Starlight! Que tiene su lucecita. Hasta la... Hasta la serie cae mal. ¡Hombre! ¡Hombre! Hay un bato en un baño, güey. Yo voy a la tienda, güey. Sí, por favor. Ahí voy. Tengo 3 mil 9... 3 mil 930 pelucholares, güey. Me reviven. Me dejan el dinero. Me revivó a Cafay. ¿Dejaron el dinero ahí? ¿Y el dinero? ¿Y los billetes? Ah, ya. Tranqui, tranqui. Ya lo tengo. Muchas gracias, amigo. Lo voy a querer mucho. Vamos. Compramos una caja de balita. Compra lo que quieras, mi amor. ¡Fuck! ¡Gente! Le di. Lo tumbé. ¿Dónde mero? Ahí lo tumbé. ¿Hasta arriba? ¿Lo tomaste hasta arriba o...? Sí, hasta arriba, hasta arriba. Bueno. ¿Tienen bala de sniper? Solté un ataque aéreo. Ya seguro lo revivieron. Ah, bueno. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Triple! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube a la cara! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! La triple kill más fácil que he hecho en mi vida, güey. Hay gente ahí. No agradece. Hay gente ahí. Hay gente acá. ¿Qué se hace, güey? ¡Bien, güey! Rematado de nada. Gracias. ¿Eh? Así se agradece, así, como equipo, coño. Allá. Le pegué. ¡Lo tiré! ¡Guanal! ¡Ataque, tapa, tapa! ¡Ataque! Ahí viene la zona. ¡No mames! ¿De dónde? De abajo. ¿De dónde? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Está en la casa. Igual si uno puede revivirla, gracias. Creo que fue debajo del puente, eh. Sí, sí. No, no, no. Está dentro de la casa, güey. Revivir, revivir. Ahí está. Está sin placa, está sin placa. Dale, Jorge, todo tuyo. Bueno, güey. Lo mataste. Se mete con los malditos piqui-blinders, eh. Eh. Báinale. Eh, 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 eh. Mira, subiendo cuerda. Minche, mamá verga. ¡Lo tiré! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay una aquí, cerca. ¿Le di? Le pegué, lo rompí placas. ¿Cuánto? Bien. Dame, come. ¡Tiene un tiro! Tiene un tiro. Yyy, qué güey. No, güey, me lo mató. ¡Oh, mami, me quemo! Ah, semen. ¿Tiraste uno, Jorge? Sí, tira uno. Tira uno. Por la izquierda. Por la izquierda. Necesito placas, güey. Te puché a Oso. Sí. Chingo. Está atrás de una pinche tumba ese güey. Tengo humo. Si quiere correr. No es que quiera, necesitamos. ¡Mira, placas! ¡Placas! ¡Placas! ¡Tenganse, placas! No, no está viendo detrás, Oso. ¿Dónde que fue? Le pegué. No, no. De todos lados, todos lados, todos lados. ¡Perros! ¡Quieres semen, p***! ¡No! Jamás me atraparán con vida. Ven, 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 ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo, uh, uh, uh. Está aquí atrás. No, no, no. No, no, no. Voy, tengo que usarlo. Tengo que usarlo, lo siento. No sé qué soy. ¿Ahora qué? ¿Súper, supersalto listo? ¿Qué es supersalto? ¿Súper semen? No sé, úselo, úselo. Lo tengo. Semen, semen. Dejarle aplatado y se carga. Ah, 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 ah. Por reviro, dos. Tranquilos. Y a la del final, a la del final, a la del final. Vale, over. ¡Hijos de p***! ¡Gracias! ¡Amen, amen! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No lo vi, wey! No muera otro. Caigo ahí, eh. ¡Me pierdas todo el p***! ¡Ayuda! Agarre placas, agarre loot, agarre todo. Yo invito. No. No. Bajé por las placas. Está abajo de la iglesia, wey. Está blanco. Puchala, puchala. Yo me revivo. Eso. Tranqui. ¡La zona, la zona, vergas! Tranquilo, Jorge. ¡Velven, octámbulo! ¡Go, go, go, go! Aquí tenemos uno. Cuidado a mi derecha. No hay nadie de izquierda. ¡Sí! Arregla nuestros armas. Wey, wey, dale, dale. Tumbe, tumbe, tumbe. ¡Aquí viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Venga, que pase! ¡Aquí está! ¡Mátelo, matelo! ¡Mátelo, matelo! ¡Mátelo, matelo! ¡Está tocado! ¡Está tocado! Tenemos para revivir al oso. Dame la febre, dame la febre. Aquí está el money, pues. Ahí lo tiré. ¡No, espera, espera! 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 ¡Ahí está! ¡Pendejo! ¿Hay uno aquí del lado? ¡Sí, un pegadillo! ¡Ah, wey! Vamos a jondrilo, wey. Tienes ataque, café, que no se te olvide. ¡Aquí está bueno, wey! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí está, aquí está! ¡Bueno, cabrón! ¡No, para acá, wey! Allá tienen. ¡Van a saltar! Ahí se lanzó. Es uno solo, creo. Es uno, wey. Es él. ¡Vamos, coño! ¡Vamos! 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 La verdad, el oso se la ripó aquí. ¡Bueno, oso!